Cuando me cruzo un famoso en la calle traté de sacar una foto para el panza Sea una estrella en ascenso o algún barat, oigo que sale desde dentro de mi Una doña Rosa que lo quiere perseguir Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld, Guido Suler y también Guite Siete No pasman y su canque feroz vacilota Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld, Guido Suler y también Guite Siete No pasman y su canque feroz vacilota Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld, Guido Suler y también Guite Siete No pasman y su canque feroz vacilota Oriana Hongo, Mirko y Rosenfeld, Guido Suler y también Guite Siete No pasman y su canque feroz vacilota Hay mucho, así que tendremos 37 minutos furiosos de la mejor información Vamos a arrancar con Morfi, todos estamos esperando a Rosín que diga algo acerca de su programa Porque Jessica Sirio, que es la mujer de Insaurralde, al final dio negativo de COVID Dio negativo Sí, sí, pero obviamente no fue al programa por cuestiones de seguridad, ¿no? Y Rosín, muy emotivo en un discurso, se quebró, se nos quebró a Rosín, que seguro estaba con los huevos en la garganta De hecho, él confesó ser hipocondríaco, así que imaginate la bocha de Rosín No, no Hasta que dio negativo Se bañó, se metió la bañera en alcohol en gel y se quedó ahí todo el fin de semana Claro, claro Hasta, bueno, todos los que trabajaban ahí, ¿no? No, sí, claro Bueno, pero se quiebra Rosín por una situación en particular que te la cuenta de esta manera, mirá Los hijos Entonces, en el medio de esa mierda, yo estoy acá, a punto de preguntarle a un médico, sabiendo que a mucha gente no le va a importar un carajo ¿Cómo está puteando? Un carajo Aprender qué hay que hacer, como si no le pudiera tocar dentro de dos meses Leo, en la única línea que puedo, cuando tengo los lentes de lejos Todo va a estar bien Estoy paradito acá Y leo a alguien que ni sé quién es Y pone, todo va a estar bien Y me emociona Me emociona Me emociona Se ve que, no sé Pero hay ¿Es donde en redes? ¿En redes alguien dijo todo va a estar bien? No, alguien que estaba detrás de cámara, que estaba con un cartel Pero no puede entrar un intruso, si Rosín no lo conoce Ahí hay alguien que puede tener coronavirus con un cartel Todo va a estar bien Por más que tenga buenas intenciones Es como en el partido de Barcelona ese que ingresó ¿No viste? Que ingresó un pibe a la cancha A pesar de que estaba a puertas cerradas Primero eso Y bueno, después Yo ya me quedo tranquilo Si el chico levantó el cartel que dice todo va a estar bien Ya está Por más que haya problemas para cobrar sueldos y demás Igual debía estar histérico, Rosín Histérico Sí Cualquier cosa detonaba ese llanto, ¿no? Sí, sí, sí Porque no podía más Y el todo va a estar bien Lo dijeron A ver, alguien que le ponga algo para calmar a este muchacho Porque no puede salir al aire así O alguien que lo haga quebrar Y la producción Qué viva ahí Que le pone Me gusta Me encanta cuando de producción El sonidista le pone la cortina emotiva, ¿no? Diciendo Bueno, ahora Si llorás es mejor Cada sonidista para mí tiene su cortina emotiva Sí Y la calidad de cada sonidista depende de qué tan buena es tu cortina Es más, si durante dos o tres meses No hiciste llorar al conductor con su cortina emotiva Afuera el sonidista Andate, andate Que venga otro A ver cuál es tu cortina emotiva Y ahí, claro, ahí entras Pero las dudas ¿Quién habrá sido ese niño? Yo imagino niño, no sé por qué Con una sonrisa gigante Sí Poniendo todo va a estar bien Medio con, viste, letra de nene y una flor ¿Y basado en qué todo va a estar bien? Niño ¿De dónde lo sacás? Sí ¿Dónde está la data, niño? Yo veo un futuro oscurísimo Pero oscurísimo Estamos acá de pelo No me consta que lo que está diciendo vaya a estar bien Niño Claro ¿De qué me agarro? O sea, justifique, niño Ese todo va a estar bien Claro ¿Qué me venís con tu filosofía barata? Compraste cualquier cosa, Rosín Niño de mierda Tranquilzate Que no se lleve toda la mierda ese nene No, por favor Niño de mierda ¿Tenemos stickers, videos, lo que ustedes quieran? Pal No Ah, la nueva FaceUp ¿Te hiciste mujer? No, no, no Me lo mandó Me mandó Lucho una Pero lo que no Sí No, necesito una De primer plano Soy igual a Valeria Gastaldi en mujer Ahora lo ponemos la mía Pero es muy linda Valeria Gastaldi Bueno Soy igual a Valeria Gastaldi Ahora te la mando Está mal esa aplicación Si sos una mujer linda Está mal esa aplicación A ver, pal de mujer Perdón, ponela de nuevo Ponelo Linda mujer Linda mujer Se parece a Sandra Mianovic Sí ¿Viste? Sí Sí ¿Está buena esta temita? ¿Está buena esta temita? ¿Cómo me gustaría estar en una fiesta sexual Con esos dos pals? Ay, no A ver, el sanguchito Estar en el medio de esos dos En el medio Metérsela a pal mujer Y que te la meta pal hombre, ¿no? Sí Oh, qué lindo todo Sí, sí, bueno Volvamos Porque fue un fin de semana De mucho llanto en la tele En Bake Off Claro, como están en etapas finales Sí Muy tenso todo Y por ahí te olvidás de algo De ponerle algún ingrediente O se te pasa algo No, te querés cortar los huevos Le pasó a Samantha Que colapsó Y lloró mucho Y esto para el show sirve ¿Pero colapsó qué? ¿La presión? Mirá, mirá Empieza a haber humo Y ya se empieza a venir todo abajo Y sí Se te quemó No, Samantha, no Se te quemó el budín Ah, 50, no, no lo vi Escuchame Mirame un minuto En este momento Tenés que arrancar de vuelta ¿Sí? Tranquila No pasa nada No pasa nada ¿Se le quemó todo? Hay mucho tiempo Quiero tirar la toalla Pero Pamela no me deja No me di cuenta El horno estaba a dos, 50 No lo vi Pero sos boludo Mirá lo que es eso Sirve igual Sirve, sirve Todavía sirve No, está crudo Y claro, obvio que está crudo Se te arrebató Y sí Es una mierda lo que hiciste Es una mierda lo que hiciste Tenía a dos, 50 el horno Y la otra le miente diciendo No, todavía hay tiempo Ya está El reloj está No la puedo dejar renunciar Claro Hacela que se quede como sea Está en la teca de pánico Hacela que se quede Bueno, podría haber sido un acto heroico ¿No? Pero ¿Heroico ganó? No, la verdad que no sigo Bake Off Pero No Bueno Es un llanto De los más fuertes Que he visto en la tele últimamente Sí Por lo menos yo Solo miro los trending topics Y siempre está ahí Sí Sí, sí Le va bien a Bake Off Nosotros tenemos que volver Por ese lado Si es que tienen algo Sí Mientras Pal Ah Lovely ¿Qué dice? Louie Lee ¿Eh? Lou Lovely 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 No sé Ah, pal el que lee Dicen acá Ah Pala el que lee Ah, pal el que lee Está bien Ah Ay Sí Perdón, verá Mala nuestra Mala nuestra Mirá cómo se nos mete Vamos a una de las cosas más Regreso Significativas de este fin de semana Que fue que Santiago Maratea Nuestro compañero de De radio Sí, claro Metió polémica Porque fue invitado El precio justo Y antes de ir En sus redes Dijo, bueno Voy a ir fumado Sí Se grabó Y de hecho Acá se va a ver Cómo fuma Pero después Hay una imagen Que no puse Que es que fuma En el baño del canal Se prendió uno Claro, claro Sí Entonces Primero vamos a ver Esta situación Y después lo que dijo Hoy en LAM Porque fue invitado a LAM Y despertó Muchas críticas Y adhesiones también Mirá Ah, bueno ¿Sabes lo que pensé? A ver si les parece Divertido Ir a la tele Relojo ¿Punto? Sí, yo creo que tiene que ver Con la naturalización Yo no es que dije Voy a fumar porro En la televisión Yo fumo porro Todo el tiempo Fumo en mi casa Fumo cuando voy A un evento A comer con mi viejo Sí Opiná libremente Si bien es compañero nuestro Podemos criticarlo O elogiarlo Yo creo que El 80% de la gente Que va a la tele Está fumada O drogada O dura Pensaba No, 80% es mucho No, está bien Pero digo No me llama la atención No me parece nada No, no No me parece revolucionario No, me parece que No, no Es muy común Sí quizás Llama la atención Que se filme Como hay tanta gente Que lo sigue Y bueno Todavía sigue causando Cierto impacto Que fumes Sobre todo que estaba En el canal En la siguiente En el canal Ya que se anime A fumar en el canal Es un tema Pero Esto despertó críticas Y acá Se define todo Porque Si la crítica Viene del lado de Cacela Y dice lo que dijo Está el tema De ver siempre Quién critica Para ver dónde te pones Claro Pero Beto Cacela Que siempre Viste Yo creo que es Un ser detestable Pero nunca había Mostrado el hilacha Como voy a decir Sos detestable En este caso Mostró el hilacha Mucho Fíjate Fíjate cómo lo critica Pero a veces En las notas Cuando dicen ¿Por qué crees Que no salen Nuevos valores Que vayan reemplazando Estos conductores Como ustedes Que están aceptando Y ahí lo ves Muchos que para mí En muchos casos Están absolutamente Sobrevaluados Sobreestimados Para mi gusto ¿No? Es ponerlo en los medios De comunicación Es una cagada Sí Y estos tipos Con mucha calle Que se dedican A rescatar Pires De lugares Muy jodidos Te dicen Que a veces Empiezan Porque pintó Le pintó Un día Un facito Y después Otro día Pintó La cocaína Y después Otro día Pintó Dejarse Hacerse homosexual Por ahí Por una noche ¿Entendés? Porque pinta No más pruebas Ya está Qué raro Encima Qué raro El descargo que hace Se nota que está muy enojado Le dio bronca Y dijo cualquier cosa Pero aparte Dijo cosas Bastante detestables En el sentido De decir Primero el famoso La puerta Es viejo De decir Che fumá Marihuana Es la puerta De entrada La cocaína Es una estupidez gigante Atrasa Pero lo peor Es decir Hacerse homosexual Por una noche A mí no me sorprende Este tema De la homosexualidad Y el señalamiento Que hace Cacela Que en su programa De radio Está todo el tiempo Haciendo chistes De este sentido Él no Él no Los tira a pedemonti Eh culo roto Todo el tiempo Con el culo roto Y eso Tiene algo ahí Cacela Sin embargo Bueno Fue Tete Y lo mataron Imaginate Después de decir Esta barbaridad ¿No? Yo después vi la explicación Y era rarísima La explicación Vamos a la explicación Billy por Twitter Que dice Es cierto Mal empleado El término homosexual Me refería a pibes Que en recuperación Cuentan con dolor Que se los cogieron En una noche jodida De drogas Cuando no podían Oponer resistencia Si se los violaron Si se los violaron Solo porque pintó Si se los violaron No pintó Nenes de mamá Que cualquier cosa Agrede Cualquier cosa Cualquier cosa Eh Así que por fumar Así que por fumar marihuana No vas a poder evitar Que te cojan Según él No porque aparte Porque aparte Lo que estoy diciendo Es violación No sé de qué está hablando Yo en algún momento Pensé que estaba diciendo De las adicciones Que a lo mejor te llevan A vender tu cuerpo Ponele Que puede llegar a pasar Pero no está hablando de eso Y aparte Si te violaron No pintó Si te cogieron Porque a la fuerza No es que pintó Y no te hiciste homosexual Igual Él piensa que si te entran Pero si te entran Por la cola Ya te hiciste homosexual Aún si te están violando Ahí me hicieron homosexual Y abajo igual lo mataron Mirá Mezclaste todo Viejo Berreta De venir Que querés hacerte el cool Y querés ser el más pro Sí es verdad Bueno Eh No hay que elegir Tim Porque si un Dios solo En este caso Eh Beto Cacela Mili Sí pero La gente que lo sigue a Beto Eh ¿Va a dejar de verlo por esto? No La gente que lo sigue a Beto Ya lo conoce No le hizo Digo No le hizo mella a Beto De ninguna manera Tenemos que ir a Algo por ese lado Y después si Volvemos con Maradona Dale Esto es pal Ah Ah El tiempo pasa Mirá como lo puntió No se escapa Mirá En las clases de guitarra Cuando Lo primero Lo primero que te enseñen Va a ser esto Y no por ahí Escalear al cielo O algo así ¿No? Ah La verdad Se nos escapa Mi alma vacía de besos No sabía cómo seguía Tu regreso Mi alma vacía de besos Según la espera tu regreso Recordemos la Bueno Justo Regreso Todos estamos esperando Regresar a la Normalidad Y acá se da Un ida y vuelta Entre Maradona y Rey David En donde hablan de eso Cuando termine todo esto Fíjate Arranca Maradona Con un posteo El fin de semana Y el pescado Que se está comiendo Es un pescado Ah bueno Es pescado por lo menos Pensé en una milanga Tipo bochinesca Es pescado Y abajo Hay unas tiritas De asado Si querés Carne y pescado Está bien Pero Mirá el pescado Que es igual Es enorme Mirá Tiene la cola ahí Hermoso Y se les deseo Un buen domingo A todos En especial a los argentinos Gracias por los saludos Y comentarios Yo estoy muy bien Pidiéndole a Dios Que se termine Cuanto antes Esta pandemia Un abrazo a todos Así que Está hablando Con Dios Maradona Y se ve que no lo escucha No le dio bola No Y Acá se dice Y ahí el Rey David Se mete El Rey David se mete Y le dice Lo siguiente Mirá Un ida y vuelta Para el recuerdo Dice Apenas se levante esto Tenemos que comer uno de esos Crack Y Maradona le dice Nunca me pones un like A lo andiano Pero ves el pescado Y te haces el amigo Ay Qué bueno Este es el buen Maradona ¿No? El que queremos Muy lindo Sí Muy lindo Yo al principio Flashe que se había enojado No entendí El código Ah No Ellos tienen algún tipo de relación No recuerdo Un ida y vuelta Entre ellos dos Maradona lo fue a ver mucho En las finales de Copa de Avis A Rusia Pero fue a ver afuera Es verdad Y después el otro rata No le pone un like Habrá investigado Claro Likeame la foto Viejo Que te haces el amigo Con el pescado Ves el pescado Esa es una frase maradoniana Ves el pescado Y te haces el amigo Sí Y para mí Ahora que lo pienso Estaba enojado de verdad No Vos decís No crees Es como mucho Es como mucho Tenemos que ir a Algo del zorrito Con Quintiero Y después sí Tanda y seguimos furiosamente ¿Qué pasó con el zorrito? No sé qué pasó De pronto ¿Se peleó? No Posteó esto Se hace No sé si se hace Porque también Capocómico A ver Capocómico ¿Vos entendés? Sí Sí, sí Voy a decir algo Por única vez Y al que no lo entienda Sí Sí Lo bloqueo Opa Yo Soy El pirata Del río de la plata Bueno O no Sí, no sé Así que No me rompan más Las bolas Con el Caribe Ah 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 La producción Mirá ¿Qué te reís? No sé ¿De qué me río? ¿Te reís de mi tic? No sé ¿Te reís de mi tic? Ahora te bloqueo Ahora te bloqueo Te bloqueo, eh El encierro es duro Que es una mezcla de cosas Primero Manda a Jack Sparrow Sí La primera mitad Es Jack Sparrow ¿Soy parecido a Jack Sparrow o hago esto? Es parecido Hay que darle la derecha Sí, es parecido Por eso digo Soy parecido Voy a hacer esto Sí Y la segunda mitad Es lo del tic Que es otra cosa Es otro chiste Son dos chistes en uno Es otro chiste El segundo chiste Es un acoplado Es un transformer de chistes Sí Al final compro, te digo Estoy más para elogiar Que para criticar En este caso Yo entré como un caballo A tirar mierda Y no puedo Sí, sí ¿Quién le pone eso? Ser Top rock Genialidad le pone Alguien No sé Pero es una cuenta verificada Bueno La gente evidentemente Le gustó Dice Ja, ja, ja Deep y demás Tenemos que ir a Una tanda y después Pegadito Sin canción Te digo que tengo El reencuentro De Lizy Daliani Y Leo Alturria Se volvieron a dar un abrazo Un raro posteo de Larry de Clay Un raro posteo de Leibon Kennedy Una anécdota de Porcel De Jorge Porcel Imaginate de qué viene la cosa Algo de Flavio Mendoza Algo de Banana Pue Redón Y terminamos con Nancy Roqueta Que llegó al palo de seguidores Que vengan los pibes, dale Que vengan todos los pibes No, bueno, bueno Ay, qué lástima No tengo tiempo De buscar una noticia Que me había llamado la atención ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Viste algo que te gustó? Guillermo Marino Ex Boca Denunció haber sido secuestrado Por extraterrestres El bicampeón Seneisi Y bueno, Mili Es interesante Es interesante Bueno, para mañana Para mañana Para mañana Queda para mañana Arrancamos con Lizy Daliani Que hoy en El Precio Justo Recibió una sorpresa Porque ella no sabía Que estaba Leo Alturria Quien no ve hace 80 días Por el tema de la cuarentena Y estaba ahí en el estudio Hicieron un dispositivo especial Para esto Disfrutalo Te amo Te extrañé todo este tiempo Mucho Tú A veces me agarraban Los arranques Que ya sabés Que te decía por teléfono Te hacía escenitas Te puse celosa También en un momento Porque decía ¿Cómo puede ser Que no nos podamos ver? ¿Qué estarás haciendo? Es verdad Pero todos los días Me voy a dormir Con una sonrisa Pensando que esto pronto Va a pasar Y que vamos a poder Volver a estar juntos Ah, mi amor Te amo Ah, gracias Que viva la voz Qué buen dispositivo ese No, bueno, bueno La verdad que Agradezco tu comprensión Sabés, bueno De lo que yo trabajo también Es cuestión de cuidarnos entre todos Es encargado de edificios Y bueno Esperar que pase Y poder volver a salir A disfrutar de las comidas Que hacemos siempre Besarnos Abrazarnos Abrazarnos Y sentir la piel Ay, sí A ver cómo está ¿Cómo está ahí? Se van a matar fuerte Ya dije ¿Eh? Se van a matar Te dijiste, ¿no? Sí, sí Sí, sí Qué buen dispositivo ese Podría ser hasta un programa Con ese dispositivo Sí ¿Lo mandaron a hacer especialmente Para este encuentro? No, este lo mandaron Este lo mandaron De afuera De afuera, ¿no? Sí De Estados Unidos Hay que ver Si frena algo Bueno, sí Es una bolsa Es una bolsa de mierda No sé, bueno Pero qué hinchado Cuando le dijeron Al pibe Que se encarga de eso Che, hacete un dispositivo Porque se abrace Lizzie con Leo Alturria Y mandó esta, ¿no? Sí Sí, debe ser difícil Hacer eso encima ¿Sabés qué? No le creía a Leo Alturria Al principio De esta relación Y al final Para mí está re enamorado De ella Ah, allá lejos Allá lejos, sí Así que aprovecho Para pedirle perdón a Leo No lo he visto a Leo Alturria Haciendo cosas De busca prensa No No lo veo yendo A todos los programas Así que, sí Bien por esta pareja Que Te la regalo Cuando se encuentren Nuevamente Te la regalo Si sos el vecino Porque Se van a penetrar Como Dios manda Fuertemente Bueno, vamos a ir Con stickers Que no Habíamos visto hasta ahora Y leí en un cartel Hay canje de mila Y lloré, lloré Y bueno Está muy sensible A veces el tiempo pasa El tiempo pasa La verdad Se nos escapa Correcto Vengo a poner una cuota De responsabilidad Aunque les chupe un huevo Tira Rocín Patricia Paldmer Mirá Sigue pegando La historia esta Esto ya lo vimos Sí Este ya lo vimos Vamos a repiten Este Todo va a estar bien Rocín Le dice la parca Y mirándola ahora Puso Bueno, pará Por ahí Estar bien Es morir Para mí morir No es una opción fea No hay por qué Castigar tanto El tema de la muerte Millie Pero bueno Ahí nos vamos Muy filosóficos No, está bien Sí, sí, sí ¿Cómo te pusiste? Fuiste muy arriba Perdón, pero igual No quiero morir Mirá, ahí Dice la chica Nunca más hablo De cuchuflito Habló ¿Habló de cuchuflito? Yo Nunca más hablé Ah, por eso llora La de que Bake Off Y bueno, a lo mejor Mañana te puedo tirar Un cuchuflito Algo Un pequeño tip Mirá Curiquipapapald Curiquipapapald ¿Cómo la vio, eh? Sí Sí Uy, me cayó Bueno, pal, rajá Ya me tenés los huevos llenos Salí de acá Dale Dale A ver A veces el tiempo pasa ¿Qué es que es rara esta? Tardía, ¿no? Sí A ver, abajo, abajo Con delay Sí No, no, gracias Y bueno Ahí Caminando por la calle A veces me confunden Con el gran pal Dice Sí Seguimos, seguimos Benito Camelá Bueno, bueno Bueno Dale, dale que vale Hoy es casi tema libre, eh Yo ni me las clavo Bueno, 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 dale Sí Y bueno No, dale No, bueno, no Te pasó por escuchar a Pal Todo el fin de semana Y bueno No Y abajo que dice Drogas homosexuales Pobres igual delincuentes Piénsenlo, chicos Y se la mandó A ver, abajo Sí, muy feo Se empieza rompiendo un hielito Y después te rompen el llamamoscas Dice La puerta de entrada El hielito de la puerta de entrada Dice, no me tocó Soy un genio atudo Dicen ahí Eh, no sé No sé Y abajo, ¿qué dice? El primero te lo regalan, negrito Eh, frase típica, eh Lo que quise decir Es que un día fumé marihuana Y una cosa llegó a la otra Y me hice homosexual Y por ahí lo cuenta de primera persona Por una noche Me hice homosexual por una noche Tenemos Mirá al gran Rodri Calvo ahí atrás Hola, Rodri Presente en nuestro programa Eh, otro pelado más Exactamente ¿Todo bien, Rodri? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ambos? ¿Todo bien? Bien, mirá Estás topeando a pleno Te quiero así, eh Sí Sí Mirá Hombre, pocas palabras No sabés lo que quise decir No entendió lo que es topear No entendió lo que es topear Y puso cara No, topear Los topos son los que nos tiran información Ah De las redes Vos siempre me mandás Che, mirá esto de este De lo otro Yo cada vez que veo algo que es para ustedes Sí Automáticamente mensaje para vos Vos nos entendés Y tenemos el mismo concepto Bueno Y sabés que funciona Gracias, Rodri No te vas a comer el programa, eh Bajate de la moto No, porque viniste No, no Calmate Calmate un poco Rodrigo Calvo Solamente me parezco acá Exactamente Muchas gracias Tenemos un raro posteo de Larry de Clay No entiendo que quiso decir Mirá Porque él es un muy buen tuitero Y sí, en este caso en Instagram Fijate Ah Dice El amor en tiempos de pandemia Y la roba a la mujer Y manda esto, ¿no? Que bueno, obviamente Lo de las máscaras Está bien Pero ¿por qué le puso alas? ¿Están muertos los dos? Son anjas Para mí esto es un nuevo videoclip Que se viene de Larry Ah, ponele Sí Eso es Sí La máscara de ella Está buena Tiene ahí un filtrito, ¿no? No es normal La de él también me parece Es de otro color Pero es lo mismo ¿Las alas son de pospo? Pregunto ¿Las alas son de pospo? Eso es lo que yo quería saber ¿Pospo? Sí, las alas Sí, son de pospo Sí ¿Las máscaras son de pospo? Sí No La máscara no La máscara no Qué cara seria Larry ahí, ¿eh? Y bueno, pero porque está componiendo un personaje Que es este personaje Que es este personaje, no preguntes El amor en tiempo de pandemia Tomá Le puse alitas Encontré esto Y te lo tiro Vos manejalo Pero dale, Larry No me rompa las pelotas Voy a chocar Voy a chocar este concepto Porque no entiendo qué es Y sigamos con las cosas raras En este caso Libon Kennedy Posteó esto, mirá Dice Buena sí, boluda jamás Si por hija de puta he de ir al infierno Me iré con todos los honores Uy, la deja abierta Y qué abrazo Pero tú no sos buena No sos buena Si por hija de puta te vas a ir al infierno No, pero por ahí Sí, claro Porque si va al infierno Acepta ser hija de puta Al toque acepta ser hija de puta Dice ¿Y de qué habla? ¿Por ahí por los hashtags? Nada Porque la toman de boluda Le piden una cosa, otra Y ella pone el hombro Presta guita Hasta ahí Es tan buena mina Cómo entendés todos vos, eh Sí Sigamos con Moria Que estuvo en PH Moria Kazan Y en un momento Escenario Y para no volver a mi camerino Quería hacer un último pipí Y caigo en uno de los Cosos comunes Y veo La fosa común Peresópolis así Peresópolis Peresópolis de acá hasta acá No, no Ni siquiera entro Pegué un grito Dije Y le digo Pepe 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 Que ya no está Venía a tirar esto Que no sé si hay agua ¿Quién es todo acá? No, no No sabés lo que era O sea, me impresionó Nunca vi nada No sabemos de quién No sabemos Bueno, enseguida ¿Qué es la música romántica? Veo un sorete de porcel ¿Qué tiene que ver? No, no Capaz que pasó algo más Y que vino con todo, digo No, no Ella después dice Era Por el tamaño es evidente Que el único que podía comer tanto Y hacer esa caca Era porcel Pero eso no Es una anécdota de porcel Que no lo hace quedar mal De última Ahí lo manchaste Al pobre porcel Hizo caca Pero no tiró el botón No, no, no A lo mejor no salió No, pará A lo mejor no pasó A lo mejor no pasó Y llamó a ese hombre Que era el que llamó Moria Y Moria no se animó A tocar el botón No sé si hay agua suficiente Para que se lleve Me encantó como lo contó Y viene al usar Teresópolis ¿No? Como palabra Está bien Imagina igual Por cómo lo dijo Que debe haber sido Un súper naco No, está horrible Sí, te la regalo No da a contarle eso Sobre todo Porque después van a comer Pero bueno Está bien Era la noche Y pintó Aparte Andi Andi le muestra Una foto de porcel Como para que lo recuerde Supongo que bien Y lo primero que dice Es una caca Que hizo La caca de porcel Ay, ay, ay Hay cosas ahí atrás Antes de finalizar Por este lado Tenemos mucho Estoy muy preocupado Estoy muy preocupado Yo la verdad Que estoy muy mal Hace días Semanas Que no será de pal No sé dónde está pal No sé qué Una noticia pal Te pido algo Saber de vos algo Y hay algo más O sea, porque todo es pal Pal, pal Y la redil ¿Dónde está la redil Saber de la redil No, tranquilizate Que todo va a estar bien Gracias Gracias, señor Pero ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Uy, no! Se ve que hay alguien Con un cartel Que se aparece en las difíciles Sí Lo que pasa es que Eso me pareció Casi medio terrorífico también ¿Eh? ¿Cómo desapareció? Todo va a estar bien Y trac, te agarra, ¿eh? ¡Pum! Bueno, tenemos que ir con Flavio Mendoza Que requiere apertura ¿Te parece? Dale ¡Bebé! Subrogado Sí, sí, sí Se ve A Flavio le chupa un huevo El tema de las maquinitas ¿Te acordás? Que había una historia Cerca de Estas maquinitas ¿Qué era la maquinita Para rejuvenecer? Sí, mirá Y lo usó a Dio No Y Dio le está metiendo La maquinita en la cara Que Dio debe pensar Es un juguete nuevo, ¿no? Sí, sí Ahora mirá Flavio cómo la pechó Y borró No habilita comentarios Ah, es verdad Claro Se viene el día del padre Y te invita a comprar Esa maquinita fantasiosa Que supuestamente Le gana el paso del tiempo Lo que no logra nadie Lo logra la maquinita Y para mí Si viene la policía A hablarlo Por hacer una publicidad Que un producto está mal Dice Yo no fui Fue mi pibe Fue mi pibe Edio, agárrensela con él Mirá, Dio se la mete El que lo borró es el pibe Ah, no Dio No, la tiene al revés No se está Por ahí se ve viejo Dio Dionisio Y ya tiene que arrancar Sí, ya, ya Porque las arrugas Ya a los dos años Empiezan, ¿eh? Así que bueno Flavio Le iba a esquivar A esto A hacer un chivo De ninguna manera Si no, no es Flavio Mendoza Tal vez estaba Encima tal vez ya estaba pago Y bueno Todos necesitan Hacer plata Flavio Mendoza Banana por redón Que hizo La gran tigresa Tigresa del oriente No, 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 no No, banana vos no Saludo, no No Se ve en el día del padre No Me dejó regalo para tu papá Un saludo personalizado Para más información Info arroba Cesar por redón punto com punto ar Pero es un saludo cantado Es un saludo cantado Y sí ¿Por qué no lo pones cantado? ¿Querés hacerle un regalo original Y especial a tu papá? Dice ahí Ahí Se me corrió Arriba de... Ahí está Más Bueno A ver cómo lo decías Más, 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 más Mándame un mail Ah, lo mismo Perdón, perdón Y te contamos más al respecto Yo estoy seguro que te atiende El mismo banana Él Pero contame ahí ¿Por qué no me podés contar? ¿Por qué tratás de atraparme? Cuando amas a alguien Y que es tu papito Claro No piensas en alguien Seguro es tu papito Yo te quiero mucho, Jorjito Feliz día del padre Imagínate, ¿no? Es eso Es eso Es por... ¡Uh! ¿Cuánto habrá que poner? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es? Es banana ¿Dos lucas? Es mucho dos lucas ¿Cuánto podés cobrar? No, no Menos de dos lucas no podés ¡Hola! Siete en su casa Un pedo le toma hacerlo Puede ser Y de última Él por ahí Pone luca y media Y en vez de hacer Cinco saludos Salen cien saludos Tiene una re maqueta Claro Tiene una maqueta Que me ponen en el mail Y le pone Jorge Alberto Feliz día, papi Total Aparte, tu papá seguro Que escuchó banana por redondo Cuando Tu papá está loco Claro A mí me encantaría Que en el día del padre Abra Whatsapp Y esté banana diciendo Hola, Diego ¿Sabes qué? Feliz día Hoy es tu día Hoy es tu día Y te quiero decir esto Sí Conociéndote No sé cuál elegir ¿Cuál elegir? Bueno Tenemos que terminar Con una noticia impactante Y es Nancy Roqueta La tiktokera Que venimos siguiendo hace rato Llegó al millón de seguidores Es un montón La señora que hace poco tenía 700.000 Que era una desconocida total O sea, no es que Era No sé Sandra Mianovich Ponele Se me cruzó Es Nancy Roqueta No es Sandra Mianovich Sandra Mianovich Debe tener 5.000 seguidores Bueno, no No, no Chino Suárez Ahí está Ah, Chino Suárez Sí Ahí está No, no, no Es una persona que se hizo famosa En tiktok Y ahí tenemos el agradecimiento De la misma Nancy Somos millones Estoy muy agradecida Soy una afortunada No lo puedo creer Qué lindo Gracias Gracias Porque Me hace sentir re feliz El poder sacarle una sonrisa Ocariciarles el alma Gracias totales Gracias totales Cada uno de los que estamos en tiktok Somos una obra de arte ¿Eh? No, todos no A veces no todos Estorti no es una obra de arte Lo que haces O no a todos les va a gustar O en fin Bueno, pará Pero cada uno da lo que puede Y lo que tiene para dar Pero a veces es una porquería Pero el que lo haga ¿No viste los tiktok de Mariano Martínez? Es una mierda Se va a pasar como a mí No se van a olvidar más de ti Así que Mirando siempre hasta adelante Y siguiendo Trabajando Y jugando Nah, demasiado emocionada Nancy Igual la verdad que Me encantaría que fuera mi abuela Roqueta Porque la nasta toda De amor por todos lados Y para aquellos que no la conocen Si te parece Mostramos lo último de Nancy Roqueta Que es esto Nancy Claro ¿Quién es? Claro ¿Cómo no va a tener un millón? Esto es Nancy Roqueta Ni más ni menos Qué nivel No entiendo cómo no tiene Dos millones de seguidores Algo de lo que ha mandado Por ahí atrás Seguro que se acumuló mucho Porque no le hemos dado Mucha bola Qué gineatudos soy, boludo Rompieron el Lopi Pero valió la pena Uf, mirá el faso que se fumó En un faso Monarris ¿Así era Monarris? Sí Feo con pelo y sin pelo Monarris Mirá Y ahí está Marino Que quedará para mañana Que fue abducido Por extraterrestres, sí Me pidieron un dispositivo Para que Lizzie pudiera Abrazar a su pibito Ah, no es Elon Musk No ¿Te parece? Eso pareció una bolsa Creador de Teresópolis Qué bueno que esté este sticker Por favor Y esa es cara de Teresópolis, eh Sí, está saliendo Está rompiendo todo Sí, el gordo se echó flor de garco Ay, qué duro que fue eso Y habrá tenido kilo, kilo y medio Dice Moria A la noche Qué asco De gente El tronco para después a cerrarlo Dice un porcel Auténtico Sí, sí Llegaron cosas de pal sobre el final Si hay La vamos mechando en el tema ¿Te parece? Porque ya no hay tiempo Dale, pal sobre superficies Ahí está Adiós Chao Por última vez Desnuda como siempre Y vestirte Por última vez Con las telas del coro Quedó ahí Hay muchos Ah, no hay nada ¿Cuántos hay? Poné los que hay Había uno ahí, perdón Sí, porque me entusiasmé Y digo, bueno, hay 300 pals Y había tres ¿Cuántos hay? Había dos Ah, bueno, entonces pongamos los tres Y después vamos con el tema de cierre Sí, sí, sí Dale A ver, vamos que se acaban Para papá en su día Uy Y esos gusitos, ¿eh? Un gusito pal Sí Aprende otras palabras, mirá Con pa Pal Pal Ahí está, pal está Sí, está Uy Sí Vamos Uy, es una tapa de empanada Es una Esa empanada va a tener a pal en su interior Uf, te comes eso y te comes a pal Sos más sexy Ah, sí, seguía la discusión Decía, ahora ¿Este ya lo vimos? Sí, este es el mismo Sí Y ahora sí, hemos cumplido con todos Nos vamos Hasta mañana Chau Chau